No todo trabajo es lo que parece. Si te enfrentas a falta de pago, jornadas excesivas, condiciones poco seguras, amenazas, retención de documentos y promesas falsas, podrías ser víctima de trata de personas con fines de explotación laboral. Tú puedes salvar una vida. Reconoce y reporta la línea y chat nacional contra la trata de personas. 855-33-000 o levanta una denuncia al 089 o 911. 855-33-500. 555-33-000 o 1855-33-000 oceán de documentos y reporta la línea de documentos y reporta la línea de documentos de documentos y reporta la línea de documentos. Gracias.